Hola a todos mis amigos, vuelvo de nuevamente con más dibujos de Lou House que ahora contigo con Luan, si un personaje maravilloso en esta hoja de reuso mis amigos, vamos a hacer a Luan, hermano mayor de Lin ¿sale? vamos a ver que tal que me sale y enseguida vemos que onda por de ellos estudios, soy estudios de ellos, de ellos estudios, de ellos estudios muy bien amigos, ahí les va, ahora la dimensión va a ser menor porque mira tengo esta cartulina, pregunta que tiene una pedazo de cartulina de un libro de maquillaje que está un poco obsoleto pero si puede, si si si, si sirve para poder dibujar es este personaje, lo voy a hacer aquí, de hecho es más grande esta Luan pero la voy a compactar porque enseguida van a venir las demás hermanas que van a ser más grandes así que vamos a ocuparlo de una manera muy interesante para que podamos hacer ese gran dibujo ahí les va, miren, así comenzó con esto, primero voy a hacer también una nariz espinadita y así comenzó con esto, primero voy a hacer también una nariz espinadita de la nariz espinadita y así comenzó con esto ¡ requested a la nariz espinadita Gracias por ver el video. 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 Así queda Luan de Lau House. ¿Qué tal amigos? No se ha traspasado por aquí porque es cartulina. Muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Va mis amigos? Nos vemos en el siguiente video. Entonces denle muchos likes. Y recomiéndeme. Síganme en mi red social. Para todos mis amigos es este gran dibujo porque todos amamos Lau House.